Y llegó el momento de saber cuáles son los retos rojos gracias a nuestro nuevo oficiador, gracias a Brahma, señor. Adelante. Presentamos a continuación el reto rojo, gracias a Brahma. Chicos, mucha suerte. ¿Cuáles son los retos en la categoría baile? Atención, vamos. Nos presentamos a continuación, Cristian. Atención, retos en la categoría baile son los siguientes. Boulin Rouge. Gris. Fiori de Sajo por la noche. Dirty Dancing. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! Bueno, la vamos a pasar bien en los retos, creo, señor. De todas maneras, Aladino. Fueron los retos en la categoría baile. Ahora hay que averiguar a quién le toca qué. O vamos con los videos, señor, usted dígame. Vamos con baile. Ok, Roxy, por favor. Vamos a ver qué le toca a usted. Elija qué Brahma quieres. Todas tienen la combinación perfecta. La Brahma roja, perfecto. Esa es suya. Sáquelo, sáquelo, sáquelo. Sáquelo, sáquelo. Vamos a ver qué salió, qué salió para usted. ¡Food Luz! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Roxy, Jimmy! A elegir su broma roja. La combinación perfecta. El lúdulo, el obvio filtrado. ¿Qué le tocará, Jimmy? Sacamos el papel, lo mostramos en cámara. Por favor, permítame. Enséñelo ya. ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó? ¡Fiebre de noche! Claudia, escoja su botella. Brahma roja. ¿Cuál quiere? Vamos, Claudita, que nos gana el tiempo. Perfecto. Esta, saque, saque. Le toca a usted. ¡Grís! Está muy bien, Claudia, para que se luzca. ¡Hernán! Hernán, escoge una nada más. Una, no, una. Es reto, es reto. Es una nada más, Hernán, por favor. Gracias. A ver, ¿qué le tocó? ¡No! ¡No, le tocó! ¡Tirty Dance! ¡No! ¿Quién será su regreso? ¿Quién será su pareja? Ok, JC. Por favor, le quedan dos botellas de Brahma roja. Escoge esa. Vamos, JC. ¡Wilip Rush! ¡Ajá! Ahora, el último reto. El último reto. Venga por acá, Techi, por favor. Ahora, el último reto es para Techi. ¿Le toca? ¡Aladino! ¡Aladino! Muchísimas gracias, Techi. Chicos, los retos están bonitos. Creo que pueden hacer un gran trabajo. Tienen toda la capacidad del mundo, pero mañana nosotros vamos a tener un programón fijo. Eso sí. De todas maneras, garantizado. ¿Cuáles son los retos en la categoría canto, señor? Adelante. Se lo dio a continuación. Adel. Se lo dio a continuación. Se lo dio a continuación. Rocío Durcal. Alejandra Guzmán. Miriam Hernández. ¡Cantantes! 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 ¡Olga Tañón! ¡Tú quieres que pate mi goberín! ¡Amy Winehouse! ¡Cantantes! ¡Cantantes! La semana pasada le tocaron cantantes hombres. Hoy tocan cantantes mujeres. Pero tenemos a Johnny y Daniel, que juegan muy bien con las melodías. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué le toca a usted, mi querida Ana Lucía? Vamos a ver. Saque, saque, saque rápido. Esa, ok. Sacamos. Se nos va el tiempo. Abrimos. ¡Ade! Muy bien. ¿Está contenta con eso? ¿No? No mucho. Hay que preparar el reto. Vamos, Claudia. Es el reto rojo. Gracias a Brahma. Abrimos rápidamente, que se nos va el tiempo. ¡Rocío Durcal! Con esa voz, Claudita. ¡Qué experimento, Daniel! Vamos, Daniel. Rápido. Escoja su brama roja. ¿Cuál es el reto que le toca a usted? Todas son cantantes mujeres. ¡Holga, Tañón! ¡Uy, uy, uy! Se puso bueno esto. Johnny, adelante. Parece que a Johnny no le ha gustado ninguna de las cantantes. Vamos a ver. Miriam Hernández. ¡Qué interesante! Le tengo fe. Le tengo fe. Miluska. Vamos, Miluska. Vamos, Milu. Vamos, Milu. Escoge su brama roja. Abre y le toca... Alejandra Guzmán. Y a usted, Ginita, el reto rojo. El último le tocó... Emi Winehouse. Ahí está. Estos son los retos para el día de mañana. Nos encontramos a las 8 en Punto de la Noche. Esto ha sido rojo. Y nos vemos con... ¡Hasta mañana! ¡Gracias! ¡Gracias, Kime! ¡Gracias al jurado! ¡Gracias al público en casa! Y nos vamos bailando. ¡Mañana tenemos día de retos! ¡Hay que cumplirlos! ¡Ya lo saben! Los chicos se preparan desde este momento. Pero la fiesta sigue en el aire. Esto es rojo fama contra fama. ¡Regresamos el día de mañana desde las 8! ¡Aquí en Frecuencia Latina! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!